¿Qué te pasa? Mi abuelo puso sus manos sobre mis cabellos y con su voz atragantada me dijo No digas nunca, niño, que me has visto llorar en mi marcha No le digas a nadie que viste en mis ojos lágrimas El tiempo pasa deprisa y siento que ya no tengo el amor de los que tanto quiero ni el cariño de los que yo amaba Por eso me marcho, niño Por eso me voy de esta casa Siento que a todos molestos Pienso que ya nadie me aguarda Por eso, por eso me marcho, niño Por eso me voy de esta casa Yo levanté la vista Y yo miré de frente a la cara y le dije, contestando sus palabras Si tú te marchas, abuelo Si tú te vas de esta casa Yo llevaré tus maletas Y me iré donde tú te vayas Muy bien Muy bien Y me iré donde tú te vayas Y me iré donde tú te vayas Y me iré donde tú te vayas